Mi nombre es Ángel Ruiz Sánchez, soy ingeniero químico, de igual manera soy parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y bueno, durante mi trayectoria como docente e investigador, he reunido cierta cantidad de conocimientos tanto en papel físico como en cuestiones electrónicas, a través de todos los trabajos que he realizado principalmente trabajando para universidades privadas y universidades públicas de nuestro país Bueno, a partir de esta experiencia surge la idea de crear dos canales uno de ellos orientado a toda la parte de investigación principalmente para hacer divulgación de las investigaciones que realizo y al mismo tiempo unos trabajos que desarrollan mis estudiantes de maestría y de licenciatura Por otra parte, otro canal está orientado hacia lo que es la preparatoria y la universidad en específico abordando temas de las carreras de ingeniería ingenierías como ingeniería química, ingeniería de petróleos, ingeniería bioquímica ingeniero metalúrgico, ingeniero ambiental y otras carreras como ingeniero en biotecnología, ingeniero de los alimentos, ingeniero industrial, etc. Y en ese sentido, también abordo un examen específico para graduarte de la licenciatura en ingeniería química que es el examen general de conocimientos EGEL Plus Y bueno, ahí puedes revisar diferentes temas que desarrollo, algunos tips principalmente en la parte fuerte de las ingenierías que son los métodos numéricos el entendimiento de algunas operaciones y procesos unitarios Por otra parte, en el mismo canal de PREPA y UNIT tenemos el apartado de la preparatoria en donde trato de enseñar algunos temas de relevancia como lo es el álgebra, la solución de sistemas lineales, cuadráticos, polinomios y también el aspecto de cálculo diferencial, cálculo integral, límites y más Entonces, también abordo parte de materia de física lo que son equilibrios, dinámica, cinemática lo que es la parte de electrostática o electromagnetismo Asimismo, la parte de química abordando pues todo lo que tiene que ver con estequiometría tipos de reacciones y cálculos termodinámicos En ese sentido, los invito a que formen parte de este canal que se suscriban a ambos canales porque estoy seguro y convencido de que van a aprender mucho van a aprender de una manera lo más sencilla posible y trabajo cada día en mejorar este tipo de videos por ello también, una vez que te suscribas si te interesa el material pues planteame ciertas preguntas dame tu opinión acerca del trabajo que se está realizando y dame el beneficio de la duda yo sé que hay tantos canales en YouTube que puedes encontrar sobre el mismo tema o sobre temas similares pero eres libre de pues seleccionar el que más te guste y por lo tanto te solicito el beneficio de la duda revisa mi contenido si te agrada regálame tu suscripción porque de esa manera me vas a apoyar en el canal y si no te agrada pues también es de reconocer que tal vez estoy haciendo las cosas por el camino no correcto pues bueno sin más preámbulo te pido que te solicito que te suscribas y por supuesto por último también doy clases de manera virtual a través de de vía Zoom cobrando entre 80 a 100 pesos por hora vía Zoom de las diferentes ingenierías desde métodos numéricos ingeniería química algunos temas en específico y también preparo para el ingreso a la preparatoria y para el ingreso bueno para presentar tu examen Ceneval de ingeniería química si estás interesado escríbeme aquí a través de Facebook o a través de las redes sociales y con gusto agendamos una clase muestra gratuita nos vemos y cuídense mucho hasta pronto